Pyongyang anuncia una respuesta despiadada al ensayo de la Blitzkrieg en torno a Corea. Las autoridades de Corea del Norte sospechan que Estados Unidos y Corea del Sur se entrenan en la táctica de guerra relámpago al desplegar un grupo de ataque de portaaviones en el mar de Japón. Y bueno, es que los ejercicios militares con portaaviones, bueno, ya te daría mucho que pensar. Los ejercicios que Estados Unidos celebra anualmente en Corea del Sur y frente a sus costas cuentan este marzo con la presencia del portaaviones Carl Bitson, el crucero de misiles Lake Champlain y los destructores Michael Murphy y Wayne Mayer. El despliegue ha generado una preocupación enorme en Corea del Norte que ha reaccionado por medio de un comunicado de la agencia de información KCNA. El plan de asestar un golpe preventivo a Pyongyang que la fuente atribuye a Estados Unidos y Seúl ha entrado en su etapa práctica. El medio advierte que los portaaviones nucleares estadounidenses y otras armas estratégicas se encuentran constantemente en la mira de las armas de destrucción ultra precisas del ejército popular norcoreano. Durante estos ejercicios agresivos, los militares de los países participantes se entrenan en la táctica de Blitzkrieg, asegura Pyongyang, refiriéndose a la guerra relámpago en la terminología militar alemana que hizo Adolfo Hitler. La respuesta norcoreana consistirá en unos ataques despiadados por tierra, mar y aire está reservada para que el caso de que los imperialistas estadounidenses y sus fuerzas títeres violen la soberanía y la dignidad de la república. Ya quisiéramos tener un gobierno así en México, pero desafortunadamente tenemos a unos peleles parásitos que lo único que hicieron fue vender a México y nos han convertido en una colonia gringa. Ya quisiéramos un poco de esa dignidad norcoreana. Pero en fin, habrá que reconstruir México de las cenizas. RH Noticias. Muchas gracias. RH Noticias. RH Noticias de prepared est Drejeros